¿Qué falta me hace mi paz? A cada paso que doy, ¿qué falta me hace mi paz? A cada paso que doy, y a mi Dios se lo llevó. ¿Cuán solita está mi madre? Y a mi Dios se lo llevó. ¿Cuán solita está mi madre? Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. Éramos inseparados, casi con otros amigos. Recorrimos tantas veces, caminos y más caminos. ¿Qué falta me hace mi paz? ¿Qué falta me hace mi paz? ¿Ya no lo tengo contigo? ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente, ¿cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, fue el que alegrara su hogar, lo digo por experiencia, en este triste cantar. ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Cómo lo voy a olvidar? Gracias.